A esta hora saludamos a los niños, a las niñas, a los padres, a los abuelitos que están allí conectados para su culto infantil. Le damos gracias a Dios porque comparten en familia este espacio maravilloso. Así que le damos gracias al Señor porque hoy vamos a ver una parábola de Jesús. Esa parábola es una enseñanza maravillosa que quedará en nuestros corazones para siempre. Gracias Señor porque hoy estamos agradecidos contigo por esta bendición de la Biblia. Te damos muchas gracias Señor porque tú viniste a rescatarnos. Eres un Dios que diste a Jesús para morir por nosotros en la cruz. Y gracias porque en la palabra dice que nosotros fuimos salvos y libres de toda maldad. Gracias Señor por buscarnos, encontrarnos, limpiarnos, rescatarnos para tener vida en abundancia. Te damos la gloria, la honra y la alabanza con todos los que están conectados en este lugar. Amén y Amén. Hoy estamos muy felices otra vez de estar con ustedes aprendiendo de los ejemplos seguidos. Que es Jesús, su vida de humildad, servicio y sus sencillas enseñanzas. Pero hay algo muy puntual y bueno. ¿Y sabes qué es? Yo creería, hermana, que es poner en obra esas enseñanzas. Tienes razón igual, porque ¿sabes cuál es nuestro reto? Sí, pareciernos a Jesús. Y a propósito igual, preparémonos a estar muy atentos a escuchar la historia del día de hoy. Mucho público de oidores y hacedores de la palabra. Y estos hermosos y maravillosos chiquis que aman la palabra de Dios. En este momento quiero que se encuentren ahí muy juiciositos con la familia, mirando a ver lo que Jesús nos enseña a través de la siguiente parábola. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 que tiene en el campo y va por la ovejita perdida hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, lleno de alegría la coge, la carga y la monta en sus hombros. Al llegar a casa, invita a sus amigos y a sus vecinos y les dice, ¡Alégrense conmigo! ¡Ya encontré la oveja perdida! Así también les digo que es en el cielo que habrá mayor alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. Súpera esta historia, pero yo quiero saber niños si ustedes saben de qué historia estaba hablando. ¡Sí! ¡De la oveja perdida! Sí niños, estaba hablando de la oveja perdida. ¿Qué tal Ivana? Si les explicas a los niños de qué enseñanzas nos deja esa historia. Claro que sí, bueno, así como el pastor se preocupó tanto por su oveja que se había extraviado, así Dios no quiere que nadie, ni grande ni pequeño, se pierda la oportunidad de aceptar a Jesús en nuestra vida. Así como Jesús es tan bueno, Él siempre está dispuesto a ir a nuestro encuentro. Él dio su vida para buscarnos, rescatarnos, para poder darnos la vida eterna. Qué bueno es recordar que Jesús vino para servir y murió para que todo el que se ha perdido pudiera ser rescatado y para que todos nosotros pudiéramos tener vida eterna y salvación. Niños, quiero hacerles una pregunta. ¿Creen que Jesús tiene preferidos? ¡No! A veces podemos pensar que Dios está buscando a personas famosas, muy inteligentes o con mucho dinero. Pero no es así. Dios quiere salvar a las personas que están lejos de Él. Así como el pastor fue a buscar a su ovejita perdida. Dios agrada con las personas que tienen el corazón arrepentido para que Jesús sea su pastor y los juicio. Tienes razón igual. Yo creo que nos quedó muy claro que Jesús no tiene preferidos y que la salvación es para toda aquella persona que esté dispuesta a entregar su corazón a Él. ¿Qué te parece si invitamos a algunos amiguitos para que nos digan versículos sobre este tema? ¡Claro que sí, papá! San Juan 10.11 Jesús dijo Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. San Juan 10.14 Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. La Biblia nos enseña que Jesús es nuestro buen pastor. El que nos cuida nunca duerme. Él nos ama, nos busca, nos protege y nos cuida. ¡Ese es Jesús! San Juan 10.27 Dijo Jesús Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¡Qué bueno saber que tenemos un Dios que nos conoce a cada uno de nosotros y que siempre está con nosotros! Gracias Dios por cada cosa que haces. Y seguro que con seguirte a ti ya tenemos la salvación. Y aún vienen más niños. Eso no es todo. Y nos va a enseñar nuestra pastora. Sí, Él vino a salvarnos. Él vino a rescatarnos. Y así como la parábola decía que el pastor salió a buscar a su ovejita, el Señor Jesús dio su vida por nosotros para buscarnos, para salvarnos, para restaurarnos, para rescatarnos y darnos de su amor. Y traernos a sus brazos. Él es nuestro buen pastor, Jesús. Y nosotros somos sus ovejitas. La Biblia dice que el Señor es nuestro buen pastor y su vida dio por nosotros. Por eso nos rescató y hoy tenemos vida, vida en abundancia. Esa vida eterna que Jesús nos dio por rescatarnos la apreciamos en nuestro corazón. Por eso necesitamos aceptar a Jesús como nuestro buen pastor para obtener la bendición eterna. Le invitamos a todos para que repitan esta oración para ir a Jesús como nuestro buen pastor y darle nuestra vida. Señor Jesús, hoy te damos nuestra vida. Queremos caminar contigo y queremos aceptarte en nuestro corazón como ese buen pastor que diste tu vida para salvarme. Gracias Señor Jesús, acéptame como tu hijo, como esa ovejita que quiere estar en tus brazos. Bendito sea tu nombre Señor y gracias por salvarme. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga a todos y no se les olvide nunca que el Señor es nuestro buen pastor y nosotros somos sus ovejas. Que les seguimos. Versículo bíblico para recordar. Se los dice Jacinto, el contador de historias. San Juan 10, 11. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Que tiempo tan maravilloso tuvimos en adoración y alabanza a Papito Dios junto a toda nuestra familia. Chicos, recuerden que junto a su papito nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Iglesia Fe Central en Instagram, Facebook y Youtube. Y recuerda que también nos puedes ver por el canal 98 en Global TV para que no te pierdas de ninguna de nuestras programaciones. ¡Chao! ¡Dios te bendiga! ¡No! ¡No! ¡Gracias!